El tifón Namadol alcanzó el domingo la isla principal de Kyushu, situada en el extremo sur de Japón. La Agencia Meteorológica de Japón había alertado a la población ante la previsión de rachas de fuertes vientos y grandes olas. Namadol, el decimocuarto tifón de la temporada, se fue debilitando según se acercaba a Kyushu. El tifón ha traído consigo lluvias torrenciales sin precedentes. La Agencia Meteorológica Nipona ha emitido una alerta por el riesgo de desbordamiento de los ríos. Los operadores ferroviarios y las compañías aéreas han cancelado sus servicios y la cadena de tiendas 7Libet Japan ha cerrado temporalmente unas 950 tiendas. Se prevé que la tormenta se dirija hacia el este y atraviese la isla principal de Japón, Honshu, antes de adentrarse en el mar el miércoles. Las lluvias azotaron la capital, Tokio, y la línea de metro Tozai fue suspendida por las inundaciones.